Vaya, que sorpresa Si, no, no, de verdad no interrumpes nada Simplemente estaba acabando de preparar mis objetos de trabajo Porque sabía que ibas a venir por aquí Lo que no sabía es que ibas a llegar tan pronto Si, has escuchado perfectamente, te estaba esperando Bueno, digamos que he podido percibir toda esta gran masa de energía negativa aproximándose hacia mi Y sabía perfectamente que necesitabas ayuda Y bueno, yo soy el único que te puede ayudar Claro, vienes desde muy lejos, ¿verdad? Bueno, no te preocupes que por fin has estado con el lugar correcto Claro, no sabía si me ibas a encontrar, ¿verdad? Bueno, llámalo futuro, llámalo energía o destino, como prefieras Pero bueno, al final yo siempre estoy para todos los que necesitan ayuda Y al final, si me necesitas, me acabas encontrando Así que nada, porque puedo percibir Tienes un aura de negatividad increíble Así que bueno, no quiero entretenerme mucho más Así que quiero comenzar con el tratamiento para poder ayudarte lo antes posible, ¿vale? Así que bueno, lo primero que vamos a hacer van a ser unos ejercicios de respiración Para ayudar a conectar nuestros chakras Y de esta manera quitar esta primera capa de negatividad, ¿vale? Bien, pues entonces lo único que tienes que hacer es concentrarte en mi voz Y seguir mis instrucciones, ¿vale? Bien, concéntrate, deja tu mente en blanco Y a continuación lo que voy a hacer va a ser contar hasta 5 Y mientras yo esté contando hasta 5 Quiero que pienses en un recuerdo feliz o muy positivo que tengas, ¿vale? Eso es, bien, ya lo tienes Pues entonces comenzamos 1, 2, 3, 4, 5 Bien, a continuación, por favor, llena tus pulmones de aire Eso es, aguanta 1, 2, 3, 4, 5 Y expulsa todo ese aire negativo Eso es, bien lejos Eso es Y vamos a repetir este ejercicio una vez más Así que por favor, piensa en otro recuerdo positivo Eso es, lo tienes ya visualizado También, pues a continuación, piénsalo fuertemente durante estos 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 A continuación, llena de nuevo tus pulmones de aire Y a continuación expulsa ese aire Vuelve a llenarlos de aire Y expulsa de nuevo Estupendo, bien De esta manera parece que ya hemos quitado esta primera capa de negatividad Así que a continuación lo que voy a hacer va a ser un pequeño análisis con mis dos instrumentos Que básicamente son unas pequeñas velas Que me indican el porcentaje de negatividad que tienes Para saber si me estoy enfrentando a un problema muy grande o grande a secas, ¿vale? Así que nada, lo primero que voy a hacer va a ser encender esta pequeña vela Básicamente para explorar los primeros campos del aura Y de esta manera conocer un poco cómo es tu sistema, ¿vale? Así que nada, lo que vamos a hacer va a ser encenderla con una cerilla Sí, con una cerilla Ya, te esperabas algo un poco más espectacular, ¿verdad? Como que encendiera fuego con mis poderes mentales Bueno, de momento no hay hueso Así que tengo que bajar a la tienda Aquí del lado del pueblo, pues para comprarlo Entonces, si me permites voy a tratar de encenderlo rápidamente Bien, lo primero de todo Vamos a tratar de encenderlo Eso es Vamos a ver Eso es Y esta cerilla vamos a ponerla por aquí en un pequeño vaso de agua Bien, a continuación quiero que te concentres en mirar la vela Y no dejes de mirarla Pase lo que pase, ¿vale? Puede que te venga algún recuerdo negativo O algún pensamiento Que no quieras que esté en tu cabeza Pero tú, por favor, mantén la mirada en la vela Ya que básicamente lo que haces es concentrar todas tus energías negativas Para posteriormente apagarlas como el fuego Así que por favor, síguela Eso es Muy bien Vale, yo diría que ya hemos concentrado suficiente energía negativa Así que vamos a apagarla Para disipar toda esta energía negativa que ha absorbido, ¿vale? Vale, pues Bueno, se ha pegado Bueno, en fin Ya que ya hemos retirado este primer campo de energía negativa Y a continuación vamos a pasar Con una que es bastante más grande, ¿vale? Esta ocasión voy a tardar menos tiempo Porque esta absorbe demasiada energía negativa Y puede que aparte de absorber energía negativa También absorba energía positiva Así que hay que ser muy profesional Y saber elegir hasta qué punto utilizarla Para que no te acabe chupando esta al alma, ¿vale? Así que nada Voy a volver a preparar una cerilla Bueno, no gustaría decir que son cerillas mágicas también Pero bueno, de momento son cerillas bastante normales Así que nada Ya te digo que este proceso va a ser bastante más corto Porque no quiero sobrepasarme tampoco, ¿vale? Esto es un primer análisis Y es para retirar estas primeras capas Y conocer tu sistema, ¿vale? Vamos allá Eso es, vamos allá Bien, por favor, concéntrate en ella Eso es, aguanta Vale, ya casi está Vale Bien, síguelo por aquí Y por aquí Vale Estupendo Ya casi está 5 4 3 2 1 Con esto sería más que suficiente Si te puedes fijar Todo este humo O todo este desecho Es toda esta energía negativa Que se ha extraído de tu cuerpo Y que por tanto se está desapareciendo, ¿vale? Así que bueno Como hemos cargado el ambiente Toda esta energía negativa Lo que vamos a hacer ahora es purificarlo, ¿vale? Y para ello voy a esparcir un poco de este agua mágica Y a continuación haré unas pequeñas runas Para que se elimine por completo Todo este mal aura, ¿vale? Vamos allá Eso es Con esto sería suficiente Y a continuación voy a dibujar unas pequeñas runas en tu cara Básicamente para que esta energía negativa no se pueda volver a acercar a ti, ¿vale? Así que por favor, concéntrate Y vamos allá Básicamente para que esta energía negativa no se pueda volver a acercar a ti, ¿vale? Bien, con esto sería más que suficiente Así que vamos a retirar toda esta energía negativa de aquí Bien, pues a continuación voy a tratar de explicártelo de una manera un poco más gráfica, ¿vale? Básicamente tú habías entrado con este nivel de energía negativa, ¿vale? Por aquí Y hemos bajado todo esto, todo esto, todo esto, todo esto Hasta encontrarte por aquí Básicamente con las velas Hemos quitado todo este porcentaje de energía negativa Y con las runas antiguas hechas en tu cara Hemos bajado hasta aquí, ¿vale? Nos faltaría por retirar todo este porcentaje Pero bueno, no te preocupes porque tenemos técnicas de sobra para poder llevarlo a cabo, ¿vale? Así que bueno, a continuación lo que vamos a hacer va a ser desprender Incluso más toda esta energía negativa que tienes adherida a tu aura más profunda Con estas vibraciones mágicas, ¿vale? Así que básicamente lo que voy a hacer va a ser hacer sonar este aparato místico Que va a hacer que todas estas malas energías se desprendan a través de vibraciones Bien, pues por favor, deja tu mente en blanco Y vamos allá Y una tercera vez para simbolizar la runa de la trilogía La runa del triángulo, el número perfecto del cual está compuesto el universo Bien, vamos una tercera vez Sí, ya puedo empezar a notar el ambiente mucho más cargado de negatividad Y esto significa que se están desprendiendo poco a poco estas energías Así que lo que voy a tener que hacer va a ser extraerlas, cortarlas Y hacer que desaparezcan, ¿vale? Así que por favor, no te muevas Que necesito mucha precisión para llevar a cabo este trabajo, ¿vale? Por supuesto, tengo unas pinzas de plata Y unas tijeras de oro Porque sin estos materiales sería imposible arrancarlos, ¿vale? Así que nada, vamos allá Por supuesto, tengo muchas cosas que no te muevas Eso sí, por aquí Estupendo Pues con esto sería más que suficiente Y a continuación vamos a hacer un trabajo muy importante Que consiste en triturar Estas malas energías, ¿vale? Para ello voy a estar utilizando Esta tijera de aquí La cual tengo que purificar previamente Con este agua mágica que habíamos utilizado previamente ¿Vale? Así que nada, vamos allá Eso es, de esta manera Estas tijeras ahora sí que van a ser efectivas Para poder acabar con todas estas energías Negativas, ¿vale? Así que nada, vamos a tritularlas para ver si desaparecen Vale, pues puedo sentir que ya han desaparecido Pero necesito hacer un escáner A pequeña escala Para ver si tengo que tritularlas más O si así es suficiente, ¿vale? Así que por favor no te asustes Ya que voy a acercar una luz bastante parpadeante A tus ojos De un tono bastante rojito Así que por favor Ya te digo Quédate tranquilo Porque necesito hacerlo sí o sí A pesar de que te molestó un pelín ¿Vale? Vamos allá Vale, yo diría que hay que tritularlas un poco más Pero no sé muy bien por dónde empezar Es que voy a ayudarme de este pequeño foco de luz Para acabar de triturar estas energías negativas Y deshacer unos de ellas, ¿vale? Vamos allá Vale Eso es Vale Vamos a subir a pasar el escáner Vale Sí, ahora sí que sí, punto Lo que necesitábamos Estupendo Y ya para acabar Para confirmar que estas energías negativas Han desaparecido por completo Lo que necesito hacer Es volver a pasar de esta pequeña vela Para ver si vuelves a tener esos pensamientos O malas energías Cuando la estés viendo, ¿vale? Así que si me permites Voy a volver a encenderla Con una ceguilla Vamos allá Vaya Vaya, parece que ha hecho una pequeña reacción Lo cual es muy buena señal Ya que nos indica que estas energías negativas Han desaparecido casi por completo Así que por favor Concéntrate En seguir este foco de luz Vale Genial No te desconcentres, por favor Y síguelo Vale Muy bien Por aquí Eso es Eso es A continuación, por favor Concéntrate En apagarlo Eso es Vamos Tú puedes Concéntrate Va Y empieza a temblar Esto es buena señal Vamos Concéntrate Vaya, lo has conseguido Eso significa que ya tienes un 0% de energías negativas Lo cual indica que te encuentras en estos niveles de aquí Sí Sí, la verdad es que Si es todo un logro bajarlo de aquí Hasta aquí Así que nada Permíteme darte la enhorabuena Porque has aguantado bastante bien Y significa que has hecho un gran trabajo interior Para poder liberarte toda esta energía negativa Así que nada Permíteme decirte Y tranquilizarte Porque ya no tienes ningún tipo de energía negativa Ni de mala vibra Ni de ningún tipo de sensación negativa ¿Vale? Así que de verdad Me alegra haberte podido tratar Y me alegra mucho más saber que te vas totalmente limpio ¿Vale? Así que nada Ya sabes Siempre que me necesites Solo tienes que buscarme Porque me encontrarás ¿Vale?